Según el Instituto Meteorológico Nacional, las condiciones del clima tienden a mejorar, por eso la disminución de lluvias desde el mediodía de este miércoles. La gran interrogante es cómo estará el clima para el resto de la semana, en especial viernes y sábado, cuando se realicen las principales actividades del Festival Luces del Valle. Pero en sí, la probabilidad de tener algún evento fuerte que pueda propiciar la cancelación de algún tipo de estos eventos es muy baja. Y sí decir también que lo único que sí podríamos estar presentando, que puede tener algún tipo de repercusión, es algo de tormenta eléctrica, pero tampoco estamos insinuando con esto que va a ser una condición de tormenta o lluvia casi que toda la tarde. Aunque las lluvias disminuyen, la recomendación es que no se puede bajar la guardia. De momento hay que mantener mucha precaución, igual mucho sigilo en cuanto al comportamiento del estado del tiempo, aún estamos todavía en un patrón que se asemeja normal a la época lluviosa, así que no podemos bajar la guardia, los suelos se encuentran saturados en la mayor parte de la región del Pacífico, así que mucha precaución todavía, a pesar de tener una ligera calma o baja en las precipitaciones en las últimas horas. Las lluvias parece que se comienzan a marchar poco a poco después de dos semanas de mucha oscuridad.